Trabajamos en el desarrollo de estrategias de difusión que garanticen fluidez en la comunicación entre la institución y la comunidad educativa. Nuestra principal tarea es diagnosticar las necesidades comunicacionales de la FAPID e implementar la estrategia más eficaz para brindar respuesta a esas demandas. La información emitida se adapta y canaliza a través de distintos soportes, el sitio web, el newsletter semanal, las redes sociales y el recientemente inaugurado canal de WhatsApp. El sitio web funciona como portal de noticias, fuente de información institucional y espacio de consulta permanente. Ahí están publicados los calendarios académicos de las tres carreras, los cronogramas de exámenes, los horarios de cursado, las correlatividades y mucha información. Además de programar y actualizar el sitio web, nos ocupamos de diseñar publicaciones científicas y académicas, piezas gráficas digitales e impresas y recursos audiovisuales. También gestionamos las redes sociales de la facultad, donde publicamos la información más urgente y replicamos noticias de interés general, además de responder todas las consultas. Dejamos integradamente con el resto de las secretarías e iniciativas destinadas a optimizar el funcionamiento de la institución, como, por ejemplo, la inscripción online a las asignaturas y a actividades académicas, la difusión de las clases de consulta virtuales y la digitalización de la entrega de los proyectos finales de carrera, entre otras. Administramos Moodle, nuestra plataforma de aprendizaje virtual, y brindamos soporte a ausentes y estudiantes en las actividades académicas que implican virtualización de la didáctica. Desde la Secretaría de Comunicación nos encargamos de que toda la información le llegue a toda la comunidad de la FAPID. Te recomendamos informarte únicamente a través de los canales institucionales para evitar recibir información desautorizada o distorsionada.